Bueno, pues vamos a revisar ahora cómo se utiliza esto del dummy coding, ¿no? Y para esto pues creé una variable en nuestra base de datos de calificaciones que dice más gusta, ¿no? Que es una variable, digamos que fuera nominal, ¿no? Imagínense que yo le estoy preguntando a los estudiantes cuál es la materia que más te gusta, ¿no? Y los estudiantes que pusieron 3 dicen que matemáticas, los estudiantes que pusieron 2 es español y los estudiantes que pusieron 1 es ciencias, vamos a decir eso, ¿vale? Entonces, si este es más gusta, ¿no? Acuérdense que yo tengo que poner que la variable es con números, no es con letras, no podemos dejarle matemáticas, español, ciencias, sino que tiene que ser recodificado con números. Y para eso pues vamos a irnos como siempre a nuestro análisis de regresión, Recuerden que está en la parte superior en análisis, regresión lineal y vamos a poner un nuevo modelo donde pongamos igual matemáticas como variable dependiente y español y vamos a ponerle aquí ciencias como variables independientes, ya teníamos ese modelo antes, pero ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir hasta abajo y si se dan cuenta, aquí hay una cosa que se llama Reference Levels. Entonces, yo también quiero agregar como factor esta variable nominal, ¿ok? Que no es mejor que un estudiante haya puesto matemáticas o español, ¿no? Sino que simplemente significa que eligió una categoría distinta. Entonces, esta variable yo la puedo pasar aquí como una variable de factor. Fíjense cómo aquí me dice que tiene que ser una variable de factor, viene ahí, pero si se dan cuenta, no dice, fíjense la diferencia entre grupo y más gusta. Grupo, que puede ser grupo, estás en quinto A, quinto B, ¿no? Pero está codificado con letras, eso no me lo deja pasar. Tiene que forzosamente ser con números. Entonces, vamos a pasar esta variable de más gusta como un factor y automáticamente se me va a poner debajo en Reference Levels esta variable, la de más gusta, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que va a pasar y si se dan cuenta, fíjense, aquí se genera un modelo donde dice más gusta, ¿vale? Entonces, aquí el Reference Level significa cuál es el valor de referencia que vamos a estar utilizando para hacer una codificación DOMIN. Acuérdense que cuando hacemos una codificación DOMIN, si nosotros tenemos estudiantes que les gusta matemáticas, estudiantes que les gusta español y estudiantes que les gusta ciencias, ¿no? Si se acuerdan, le pusimos a matemáticas 3, español 2 y ciencias 1, ¿no? Aquí lo que está haciendo con Reference Level, esto lo va a utilizar de referencia para hacer una codificación. Cuando nosotros tenemos esta variable, cuando hacemos un proceso DOMIN, ¿no? De tener una sola variable, se vuelven tres variables. Bueno, se vuelven n cantidad de variables menos 1. n es el número de valores que pueda adquirir la variable o etiquetas menos 1. Entonces, yo voy a tener una variable que le voy a llamar matemáticas, voy a tener una variable que le voy a llamar español, y no voy a tener esta variable que se llama ciencias. Un estudiante que le gusta matemáticas, le voy a poner un 1 en su variable matemáticas y un 0 en español. Un estudiante que le gusta español, le voy a poner que no le gusta matemáticas y que le gusta más español. Y un estudiante que le gusta ciencias, por eso se llama el nivel de referencias, le voy a poner aquí un 0 y un 0 cuando yo tenga 0, 0 significa que a este estudiante le gustan ciencias por eso no tengo tantas variables como categorías porque aquí podría poner otra que se llama ciencias y aquí le ponían 1 pero no es necesario tener tantas con que yo tenga 2 con eso es suficiente en el momento en que yo a esto le diga sabes que mi valor de referencia no es el 1 ciencias sino quiero que sea mate entonces lo que va a pasar es que se recalcula esto y aquí esta variable de matemáticas deja de existir y ciencias se vuelve como una variable más y entonces aquí como yo indico que le gusta al niño matemáticas porque pone en español 0 y en ciencia 0 como le digo que le gusta español porque ponen 1, 0 y como digo que ciencias pues 0 y 1 los que tengan 0, 0 son los que no les gustan matemáticas entonces utilizando esto y que tenemos el valor de referencia digamos como de que tenemos un valor de referencia de 3 es decir la variable que tenga 3 es el valor de referencia que en este caso sería matemáticas vamos a dejarlo así si se dan cuenta se van a crear igual tantas variables como etiquetas tengamos menos 1 vale entonces aquí tenemos si se dan cuenta en más gusta tenemos dos variables una que dice 1, 3 y una que dice 2, 3 eso que significa aquí tenemos la variable que es 1, 3 es decir es este de acá a los que les gusta ciencias 2, 3 es a los que les gusta español vale entonces aquí creamos nuestro este nuestra nuestras variables con las pendientes para cada uno de estos que aquí salieron no significativos pero pues bueno y aquí como nosotros calcularíamos o veríamos el caso de matemáticas que no lo estamos poniendo porque no sale ese valor de matemáticas pues es muy sencillo porque aquí una persona que no le gusta español y que no le gusta ciencias fíjense aquí si yo le pongo no le gusta español y no le gusta ciencias aquí el valor que estaría multiplicando por menos 1.05 sería un 0 y aquí también sería un 0 ¿no? porque eso es lo que indica matemáticas entonces cuando yo tengo este modelo fíjense me lo vuelvo a poner una persona si ustedes recuerdan era mate 3 y luego español 2 y luego era ciencias 1 ¿vale? entonces aquí una persona que le gusta ciencias va a tener una pendiente negativa es decir si a ti te gusta ciencias vas a tener una pendiente negativa ¿vale? ¿por qué? porque va a ser menos 1.500 multiplicado por 1 me gusta ciencias si a mí me gusta español ¿no? entonces no va a ser esta sino que va a ser menos 0.771 multiplicado por 1 ¿vale? y pues es lógico que a las personas que les gusten matemáticas va a ser positivo ¿por qué? porque fíjense en estos dos son negativos si a mí me gusta matemática si a mí me gusta español le voy a restar 1.5 si a mí me gusta ciencias le voy a restar .771 pero si a mí me gusta mate no le voy a restar nada porque estos dos coeficientes van a tener van a estar multiplicados por un 0 o sea a las personas que les gustan los mates no les va a bajar el valor predicho de matemáticas lo cual es lógico aquí si yo insisto modifico el valor de referencia vamos a poner en lugar de 3 vamos a poner por ejemplo que sea un 1 va a volver a recalcular y te dice recuerdan ¿quiénes eran los que tenían el valor de 2? los que tenían el valor de 2 eran los de español y los que tenían el valor de 3 eran los de mate fíjense si a ti te gusta en este modelo recalculado si a ti te gusta español te subes .729 pero si a ti te gusta mate en este modelo te subes 1.5 de calificación y si tú tienes ciencias ¿no? ciencias sería cuando yo a este le pongo 0 y a este valor le pongo 0 entonces no me va a subir nada de puntaje se va a quedar digamos como neutro entonces es un poco complicadito pero esta es la manera en que se utilizan las variables de tipo de tipo nominal en Hamobi y de bloc 1 2 3 costumes 4 Gracias.